Grupo Santo Urbano No vuelvas a pedirme que te olvide Cada vez que lo intento más te amo Y tú como pretendes que te olvide Si mi buen corazón no me hace caso Dime como borro tus caricias Si no existe jabón para borrarlas Dime como me rompo tantos sueños Si no son de cristal para romperlos Nadie puede olvidar cuando se quiere Nadie puede olvidar cuando se ama Nadie puede olvidar cuando se quiere Nadie puede olvidar cuando se ama Entonces no me pidas que te olvide Porque en los sentimientos nadie manda Entonces no me pidas que te olvide Porque en los sentimientos nadie manda No vuelvas a pedirme que te olvide Dime que te olvide Mejor hágale uno de esas palabras Porque después te abiertas las heridas Con curitas no basta pa sanarlas Amor ya no te vuelvas pelionera Que la vida es muy corta pa' pelearla Mirá que los problemas nunca faltan Y ponen a prueba a los que se aman Nadie puede olvidar cuando se quiere Nadie puede olvidar cuando se ama Nadie puede olvidar cuando se quiere Nadie puede olvidar cuando se ama Entonces no me pidas que te olvide Entonces no me pidas que te olvide Porque en los sentimientos nadie manda Entonces no me pidas que te olvide Porque en los sentimientos nadie manda Música No vuelvas a pedirme que te olvide Cuando tú eres la luz para mis ojos Y como olvido las mil y una noches Me duré besando tus labios rojos Y tú como pretendes que te olvide Me tendrías que apagar el universo Y en cada estrella que brilla en el cielo Yo guardo para ti mis pensamientos Nadie puede olvidar cuando se quiere Nadie puede olvidar cuando se ama Nadie puede olvidar cuando se quiere Nadie puede olvidar cuando se ama Entonces no me pidas que te olvide Porque en los sentimientos nadie manda Entonces no me pidas que te olvide Porque en los sentimientos nadie manda Música No me pidas que te olvide